No sé si es que soy un poco ingenuo, pero sigo asombrándome e indignándome del desparpajo con que algunos dirigentes políticos aplican un doble rasero a la realidad según les afecte a ellos o al partido adversario. Y con la misma soltura con la que le hemos escuchado decir a Blanco que es que Garzón es víctima de una persecución del Partido Popular, como si todos los miembros de la Sala Segunda del Supremo se reunieran en Génova en vez de en las Salesas. Pues con la misma soltura, con el mismo desparpajo ha dicho esta mañana que lo publicado por el diario El Mundo no solo era cierto, sino que es que él de manera expresa quería reparar el honor de un inocente. ¿Cuál era el puesto que Luis Bárcenas ha desempeñado durante la mayor parte de su ejecutoria en el PP? El puesto de gerente, ¿no? Sí, sí. Tesorero lo nombraron en el Congreso de Valencia al final. Luis Bárcenas era el gerente del PP. ¿Qué puesto tenía Ramón Moreda en el PSOE en esos años? El gerente del PSOE. Pues bien, el gerente del PSOE entonces es quien ocultó, por decirlo coloquialmente, blanqueó en las cuentas del partido el dinero de Filesa. Oye, 1.200 millones de pesetas de las de entonces. Es que da la sensación de que en el PSOE pues hay viejos vicios y hay rescoldos de comportamientos, pues que cualquiera diría que nunca mueren, porque además hay hasta un cierto recochineo. Este hombre encima es miembro de la comisión de ética del partido. Oye, fíjate que hay comisiones en el partido. Podían haberle puesto de la de obras públicas, de la de, yo qué sé, de la de telecomunicaciones. No, no, le han puesto de la de ética. Igual que a José María Sala, el secretario de organización del PSC, por lo tanto, también el que tenía entre sus misiones la supervisión de la financiación del partido, por lo tanto, el que en su ámbito estaban las mismas competencias que desarrollaba Moreda en Madrid, a José María Sala, que lo metieron en la cárcel, a ese sí lo juzgaron, los condenaron y lo metieron en la cárcel, a la salida, es que le nombraron secretario de formación. O sea, el uno en la comisión de ética y el otro secretario de formación para que los jóvenes alevines del PSC vayan aprendiendo.